La gente se ha estado quejando por un cobro de 150 pesos que hace comisión. Son las quejas que la Profeco ha estado recibiendo por parte de los ciudadanos nayeritas con respecto al cobro que está realizando la Comisión Federal de Electricidad por verificar las instalaciones eléctricas de las viviendas que han sufrido incremento en la tarifa de electricidad y que Federico Vázquez Chávez, delegado de Profeco en Nayarit, hizo de conocimiento público. Asimismo, compartió el modo de operación en la que se presenta este cobro ilícito. Es muy claro, te llega a todos tus recibos, es un ejemplo de 200 pesos y de repente en tu mes que sigue te llega a mil pesos. Eso es en relación a que la primera instancia que uno va es a Comisión Federal, donde te dicen ahí, checas, nosotros como consumidor, llega uno y le comenta que por qué este cobro indebido que se disparó de un mes a otro. Es un de ellos te comentan que van a ir a verificar tu medidor y es donde te hacen un cobro de 150 pesos. El delegado aconsejó seguir alerta ante estos cobros indebidos y denunciarlos ante la Profeco para que la institución haga la revisión correspondiente al cableado y al medidor evitando los cobros de la CFE. Para respaldar a los consumidores, donde nosotros vamos a verificar lo que viene siendo el medidor, que si está fallando, que te lo cambia Comisión. Si tienes una falla de electricidad dentro de una fuga dentro de tu casa, esto es relativamente que puedes contratar a un electricista para que inmediatamente te la arregle, pero sin ningún costo de 150 pesos, que es lo que está cobrando ahorita Comisión. Para Enfoque TV, Kenia Carrillo.